bueno aquí en el proceso de cargue de la póliza van a irse al seco ingresan y le dan en la segunda pestaña que dice condiciones cuando están en condiciones se van a garantías y revisan el tema de anexar la póliza entonces ahí le va a aparecer este cuadro que dice guardar garantía y desde la garantía es el número de la garantía bueno y desde la garantía y te va a aparecer automáticamente creo que es el contrato el nuevo contrato la referencia de la garantía es el número de la garantía de la póliza que te van a cambiar entonces el cumplimiento justificación aparece un chulo en cumplimiento y en el tipo de garantía no va a ser la garantía bancaria sino el contrato de seguro le van a dar ahí la entidad aseguradora va a ser la que le tendió el seguro y la beneficiario del servicio de prensa de escena y el tomador de su persona y corroborar con algun был intentador en el mismo sitio en el mismo sitio ya le colocaron con el dinero la carta de pero todavía falta tropa ¿y además si no needs chiud suya? ¡a lo vamos a incluir en el sekarang! si충 profile se le diga en el SA hasta que no esté en verde no está listo hay que esperar hasta que la el icono cambia a color verde ya le diste cargar entonces aquí le vas a dar editar vas a abrirte la póliza y ahí te aparece un valor asegurado 4 millones 4 millones 100 y te vas a dar la vigencia hasta que fecha es la vigencia 31 de marzo del 2023 entonces 31 de marzo del 2023 y de los 4 millones y no a la fecha hasta la 23.59 23 de marzo en la hora ah es la hora también no, en la realidad es 31 no es el día es el 31 de marzo del 2021 es el 31 de marzo del 2023 y aquí es la hora es el día hasta la 23.59 ah porque no si si 31 de marzo del 2021 ya ok Para que el archivo se haya enviado hasta la entidad.